Buenas a todos chicos, bienvenido una vez más a mi canal, soy Piel de Víbora, su asistente de ti. Pues chicos y chicas, ya hoy es 25 de diciembre del 2016. ¿Qué pasa el 25 de diciembre de cada año? Sí, los regalos navideños, abrir los regalos navideños. Por cierto, la mamá de los niños fue con ellos a la tienda para ver si encontraba algún detalle para podérmelo obsequiar a mí, pues el día de Navidad. Por cierto, se aparecieron con dos regalos, ella fue con los niños y compraron dos regalos para que la niña me regalara un regalo a mí y el niño pues me regalara otro regalo a mí. Por cierto, hoy están aquí conmigo dos invitados especiales que vienen a entregarme mi regalo personal y yo os voy a compartir mi experiencia con ustedes. Ven niño, pues aquí os presento, ven, ven por aquí, pues aquí os presento, mira la cámara ahí, saludos a los amigos de YouTube. Él es mi hijo, mi hijo mayor, es un invitado especial, primera vez que los muestro en mis vídeos. Aquí están, aquí está él con el regalo que, como yo le había dicho antes, forma la tienda para poder ver si encontraba un detalle para mí. Este es el regalo de mi niño. Y aquí está mi pequeña reno, ven, está un poquito inquieta, es la niña menor, mírame ahí. Y este es el regalo, niña, ¿qué me compraste? ¿Qué me compraste, niña? ¿Qué me compraste? Pásame los cuernos de la reno. Ella es mi pequeña reno, por cierto, no quiere ni que se lo pongan ni de miedo. Observen esto, mira, no le gusta para nada, miren cómo se lo quita. Yo quería que en el vídeo se viera con sus cuernos. Ella es la reno de mi trineo. Y él es mi elfo, ven, par de ven. Y él es mi elfo, y yo soy Santa Cruz. Él es mi elfo, el pequeño elfo. Pues aquí están los regalos, este niño, ¿cuál es el tuyo, este? Sí, este es el de la niña, ok. Vamos a abrir primero el del niño. Uh, ya veo que una prenda de vestido. Es una suegra. Dios mío, no lo puedo creer. Me voy a desmayar, me va a dar un ataque cardíaco. Qué preciosidad. Miren esto, y yo creo que es el logo de mi canal. Miren, miren qué suegra. ¿Os gusta? Se ve bastante chulo, mis suegras. Es increíble. Miren, una suegra para el tiempo de frío. Niño, ¿y dónde ustedes compraron eso? ¿A dónde lo compraron ustedes? ¿En la tienda? ¿En la tienda? ¿A dónde? Pues yo no me he visto eso. Y ando tienda y tienda todos los fines de semana. Y yo no había encontrado eso. Creo que me van a tener que decir porque quiero ver si hay más variedad. Me gustó bastante, me gustó bastante. Estoy enamorado de mi camiseta. Miren esto. Camaleones, tortugas, dragones, balbudo. Y de la parte de atrás tiene un creco diurno en una hoja aquí, en una palmera. Y déjame ver, y una iguana. Tiene también una rana increíble. Me gustó bastante el regalo. Me van a tener que decir a dónde fueron ustedes a comprar eso porque necesito ver más. No es que son ambiciosos, pero he andado tienda en tienda y nunca he visto algo semejante a eso. Porque yo mis prendas de reptiles como esta que ven aquí, esta camiseta de un geico con un bojo de Santa Cruz. Esta es la donde le yo, pero solamente es tiempo limitado por esta temporada navideña. Siempre le dieron mi camiseta por internet porque es difícil encontrarla en tiendas locales, a menos que sea en línea. Vamos a ver el de la niña. A ver qué fue lo que me dio aquí. Aquí está. Es una caja y ya pienso que es algo de reptiles porque tiene un camaleón. en el frente de la caja o en el lobo del empaque. Vamos a ver qué fue lo que nos regaló nuestra niña. Aquí está. Para acabarme, para acabarme de matar, para acabarme de matar, miren lo que me regalaron, miren lo que me regaló la niña. Una taza para tomar mi rico y delicioso café en la mañana de un camaleón. Miren. Y esto, ¿dónde encontraron ustedes esto también? Me parece que fue en la tienda donde yo compré mi anterior taza de rana de ojos rojos, pero no había visto esta. Parece que llegaron más variedad, me parece. Eso es lo que estoy sospechando. Y ya sé en qué tienda es. Miren qué hermosura, miren qué belleza y qué chula está la taza para tomar café. Miren. Me parece que es un camaleón, creo que es pantera, o si no es un camaleón flap neck. Me parece. Pero se asemeja más a un camaleón pantera. Pájame la camiseta, por favor. Pues aquí están mis regalos navideños que mis hijos, mis hermosos hijos, pues me obsequiaron. Fueron con su madre, como ya había dicho, para en busca de un detalle para mí. No lo había abierto, lo encontré en el árbol, bajo del árbol navideño. Claro, ellos abrieron sus regalos y los dos yo decidí guardarlos y dejarlo aquí en el cuarto para mascota. Para luego, un poquito más tardecito, pues hacer un vídeo en el cual yo hago mis regalos. Miren aquí, aquí están mis detalles. Estoy sumamente enamorado de mis regalos. Pienso que el próximo vídeo voy a estrenar, pues, mi suera y mi taza para tomar café. La voy a estrenar en el próximo vídeo. Pues, chicos y chicas, espero que os haya gustado este vídeo en el cual yo hago los regalos navideños. Espero que os haya gustado. Recuerden suscribirte a mi canal y apoyarme dándome like, pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!